El analista Eduard Salazar dio a conocer que tras la situación del país y la recién sanción de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua podría ser el próximo sancionado y se podría decretar un estado de emergencia. Si hubiera una sanción al Ejército de Nicaragua, por cuanto se trata de la institución que resguarda la soberanía nacional, y ahora tenemos ya sancionada a la institución que resguarda el orden interno, un escenario posible y extremo podría ser que se decrete el estado de emergencia, que es un mecanismo de excepción para la defensa de la seguridad y de la vida y del orden institucional y constitucional de la República. Esa podría ser una posibilidad y eso tiene unas consecuencias muy amplias. Entonces pienso yo que más que en este momento, más que solamente estar visualizando esos escenarios, hay que preguntarse qué papel positivo y proactivo tenemos que jugar los nacionales, los ciudadanos, para que esto no sea posible. Por un lado y por otro lado, qué papel debería de jugar el gobierno de la República, el señor presidente de la República, en calidad de ser el responsable del orden interno y de la defensa de la soberanía nacional. Salazar afirma que traería consecuencias si se llegase a sancionar dicho ejército. Sí sé que de suceder afectaría a la institución que defiende la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Nicaragua. Y eso sí trae consecuencias. Creo que en otras dimensiones es mucho más fuerte. No solamente a nivel interno, ahora con la policía, pero sí, esta es una institución armada que habría que valorar las dimensiones del daño que eso causaría. Noticias 12, Darlene Tellez.